Hola. Bienvenidos a su canal, Noticias de Hoy. En el día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en Venezuela. Antes de empezar te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. Tras la terrible represión, Guaidó aseguró que continuarán en las calles hasta lograr lo necesario. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, encabezó esta martes una marcha para reavivar la presión contra el régimen de Nicolás Maduro con el respaldo de varios países encabezados por Estados Unidos. Acompañado de legisladores aliados, el político encabeza una manifestación que espera llegar a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición y de la cual es presidente. El objetivo fue comenzar a discutir allí medidas para sacar a Venezuela de su pavorosa crisis y, especialmente, articular un llamado a elecciones presidenciales para terminar con un gobierno al que considera una dictadura. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró ante sus seguidores que continuarán en las calles hasta lograr lo que sea necesario y pidió estar atentos a próximas convocatorias, tras una marcha opositora que fue violentamente reprimida por el chavismo y que forzó a los legisladores de la Asamblea Nacional a sesionar en Plaza Alfredo Sadel y no en el Palacio Federal Legislativo. Hemos llegado al final. Tu opinión es muy importante para nosotros. Déjanos saber qué piensas en los comentarios. Gracias por darle me gusta y compartir en tus redes sociales. Gracias por ver el video.